¡Azul! 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 ¡Hola azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! Pasemos con la información. Después del partido de ayer correspondiente a los cuartos de final vuelta contra Pumas, en donde la máquina se impuso en el global venciendo a Pumas 4 a 2, surgieron distintos videos de lo que ocurrió en el partido con respecto al pésimo arbitraje, en donde Cruz Azul salió afectado con un penal que no se marcó, múltiples amarillas y una roja, además de la que le sacaron a Nathan Silva. Y es que se ha confirmado que el guardameta de Pumas, Julio González, en el pleito tras la expulsión de Nathan Silva, le habría dado un codazo a Ángel Sepúlveda. Este codazo no lo vio el árbitro, sin embargo desde el VAR debieron de haberse percatado de esta acción, pero como siempre pasa, el VAR no influye para mejorar y solo para perjudicar tan siquiera en el fútbol mexicano. Y es que con esta acción, Cruz Azul podría apelar en la comisión de arbitraje y buscar que sancionen a Julio González, evitando que juegue los primeros partidos del siguiente torneo. Ya veremos qué pasará. Por último, y previo al partido de ayer en el Estadio Azul, se tuvo la presencia del centro delantero de la máquina Gabriel El Toro Fernández, a quien las cámaras de distintos medios deportivos lo captaron a las afueras del estadio, conviviendo con la afición celeste. El Toro llegó al Estadio Azul para apoyar a su equipo, en un partido que significaba un paso más en la búsqueda de los objetivos. Gabriel Fernández estaría regresando a la actividad deportiva a partir de finales de agosto o en septiembre, y sabiendo del fútbol que genera Cruz Azul, en donde se originan múltiples jugadas de gol, pero nunca se logran definir, contar con el Toro Fernández potenciar a la cuota goleadora del equipo, con un delantero que costó 9 millones de dólares, con paso en Europa y selección uruguaya, además de ser un elemento que conoce la liga. Lamentablemente su lesión impidió que aportaran este torneo, en donde Cruz Azul ha logrado una gran temporada, pero su regreso sería una gran noticia. Saludamos a nuestros cementeros, Aurora González, Philly RC y Luis Ayala, gracias por el apoyo al canal, nos vemos en la próxima.